México entero vibra ante la posibilidad de enjuiciar a sus expresidentes. Esto que te estoy diciendo, por supuesto, es muy polémico, es muy apasionante. Todo el mundo está opinando, todo el mundo está participando, unos a favor, otros en contra. Pero, ¿qué crees? Acaba de suceder algo que yo considero muy positivo. El objetivo viene de los senadores, viene de la oposición, de los enemigos políticos de Andrés Manuel López Obrador, de los enemigos políticos de la Cuarta Transformación. Es una propuesta que pide que denunciemos, que denunciemos hoy, que denunciemos ya a los corruptos, todos los corruptos, de todos los niveles. No importa si son expresidentes, no importa si son diputadas, no importa si son alcaldes o gobernadores, hay que denunciarlos. Hay que combatir a la corrupción. ¿Entiendes la magnitud de lo que te estoy diciendo? También es histórico, también es importante y de entrada, no se opone a la propuesta de enjuiciar a los expresidentes. Al contrario, la enriquece. ¿Qué va a suceder aquí? Porque si enjuiciamos a unos y a los otros no los denunciamos, estaríamos en una contradicción. ¿O tú qué opinas? Lo más divertido de la radio está aquí, con el Chao de Arvide y la Flaca. Hola a todos, todos sus amigas, Arvide y la Flaca del show. De Arvide y la Flaca. Les queremos invitarte a que no te lo pierdas, de lunes a viernes venimos cargadas de buena música, muchísimo cotorreo, diversión, chismes, un poquito de todo, así que te esperamos a través de tu estación favorita. De lunes a viernes, porque solamente nos faltas tú. Escucha este par de hermosas en un show emocionante y hielo de cotorreo. El show de Arvide y la Flaca. De lunes a viernes, en tu estación favorita.